Pues llegan durante esta etapa de verano a diversas comunidades de la provincia de Granma. Un proyecto cultural que nació hace mucho tiempo, pero que toma auge fundamentalmente en los meses de julio-agosto cuando las altas temperaturas se adueñan de nuestros hogares y se convierte precisamente este proyecto del Coro Ismalillo en un refrescante. Como nace la idea, Ari, me gustaría comenzar sobre los inicios fundacionales de este magnífico proyecto que atrapa no solamente a los niños, que es el público al cual va dirigido, sino también a los adultos. Porque cuando hemos visto tus presentaciones, no solamente van los niños, van los padres, van otras personas que ni siquiera tienen niños, pero van a disfrutar de tu magnífica actuación y también de la actuación de los niños que integran este proyecto. Coméntanos. Bueno, el Coro, muchas personas no conocen la historia desde el inicio. Irene Nubiola y Reynaldo Pérez fueron los fundadores, dos instructores de la Casa de la Cultura, 20 de octubre, desde 1983. Yo todavía estudiaba en la Escuela de Arte, no había iniciado todavía los estudios en la Escuela de Arte. Cuando me gradué en el 94, 1994, paso a formar parte de la Casa de la Cultura y estos dos instructores se mudaron de la provincia y yo tuve la dirección del Coro y Murillo. A partir de ese momento y hasta hoy he dirigido este proyecto significativo, que por supuesto está presente en todos los mejores momentos de nuestra provincia, de nuestra ciudad de Bayamo, que es el proyecto que más me apasiona y por eso le entregamos tanto amor. Agrupa niños desde los 4 hasta los 15 años. Montamos un repertorio muy abarcador, no solamente de canciones infantiles, sino también tratamos de hacer un repertorio un poquito más con relación a la cultura vayamesa, autores de Bayamo. Representamos ese tipo de obras también. Muchas canciones sobre Martí, porque el coro lleva el nombre Ismaelillo. Así que aquí el profesor debe sentirse orgulloso también de que trabajemos la obra de Martí, porque es un trabajo que nos ayuda a transmitir a los niños valores y toda esta espiritualidad. Sí, porque Ari, no solamente es la presentación por presentar para que los niños disfruten, digamos, de un momento agradable, sino que este proyecto va un poco más allá. Amor a la historia, amor a la patria, amor a la familia, a todo. Y, por supuesto, en este verano, que es la revista que estamos hoy promocionando, el coro Ismaelillo abrió el verano en un concierto muy lindo que se hizo en el portal de la Casa de la Cultura, para que todo el mundo lo disfrutara. Y también hicimos una presentación en la comunidad de Rosalba y Amensa. Hemos estado en la Casa de Niños sin Amparo Familiar. Hemos estado presentes en eventos como, por ejemplo, el 26 de julio. Recientemente hicimos un concierto junto al Teniente Rey, Coro Ismaelillo, para nuestro querido comandante, el día 13, en homenaje a sus 96, que este concierto lo estamos realizando hace seis años. No el mismo, porque siempre cambiamos el repertorio, nos actualizamos, pero sí siempre queremos darle nuestra impronta y nuestro homenaje a nuestro líder histórico, y el coro siempre nos ha acompañado en estas aventuras. Así que hemos estado cargaditos de muchas actividades, aunque están ellos de receso escolar algunos, y otros que terminaron un poquito después, pero siempre hemos estado vinculados a todas las actividades que se están realizando en la ciudad. Ahora con una problemática, que no podemos llegar hasta los municipios por el transporte, por la situación. Pero bueno, buscando oportunidades hemos tratado de estar en las comunidades, alegrando los lugares, y hay muchas más cosas. Yo como solista... Sí, coméntanos un poco de qué va el espectáculo, cómo lo tienen concebido, cómo está, digamos que organizado, desde el punto de vista estético, cultural, musical, cómo lo tienen concebido. Sabes que yo lo mismo canto para niños que canto para adultos. Entonces me desdobro... ¿Qué es una simbiosis? Me desdoblo en varias cosas, pero todo caracterizado funciona bien, y estamos tratando de llevar mucha alegría a los niños, y abrimos un espacio en las torres, la cremería Las Torres de nuestra ciudad de Bayamo, a las 10 de la mañana, todos los sábados, y los domingos abrimos en la pista también un espacio. ¿En la pista de patinaje? A alegría en la pista de patinaje a partir de las 10 de la mañana. Ahí interactuamos con artistas de las artes escénicas, con payasos, magos, y la alegría es desbordante allí. Muchas personas se reúnen y estamos contentos porque es una opción que tienen los niños, que no había nada en la ciudad, porque el piano bar después de la COVID nunca más abrió, ahora tiene otras características. Y bueno, tratamos siempre de que hayan opciones para que los niños tengan a dónde ir y sus padres lo sepan, sábados en las torres a partir de las 10 y media de la mañana, y los domingos en la pista de patinaje a partir de las 10. El Coris Marillo también se ha insertado en este tipo de actividades para alegrar más, y para ellos también tener una opción. En este momento están allí en el teatro de Bayamo, disfrutando, porque fueron invitados, y estamos contentos de que ellos tengan esa oportunidad también de pasarla bien con la colmenita. Qué bueno. Cuánto me alegra, Aris, de que este proyecto se haya ido cosechando, se haya ido creciendo desde el punto de vista cultural para bien de los que habitamos en esta magnífica provincia. Ahora, me gustaría conocer qué impacto se han nutrido ustedes, qué impacto tiene este proyecto en la población cuando ustedes una vez realizan sus presentaciones. Es muy impactante, porque a toda la familia le gusta ver a los niños desarrollarse. Conocemos mucho de que la gente graba por el paquete, show, espectáculos, donde los niños cantan, la vozquiz, todo eso, y verlo directamente con las capacidades que tienen los niños que integran el Coris Marillo, que en este momento casi todos en el tiempo de COVID cumplieron los 15 y estamos haciendo una nueva adaptación, que eso está dentro de las previsiones, que seguramente ahorita me vas a preguntar y lo quiero dejar para ese final. Incluso vamos a ver detalles sobre los requisitos que deben tener en cuenta los niños para que los padres ya desde aquí, desde esta revista, se vayan preparando y sepan cuáles son las condiciones que deben adquirir o deben tener los niños para integrar este magnífico coro. Mira, hay niños que vienen cantando, por ejemplo, nasal. Nasal. Hay otros que no saben vibrar, hay otros que tienen mucho miedo escénico, ninguno han tomado el micrófono a la mano, no saben cómo proyectarse frente al público. Son muchas cosas que a uno les transmite, además del valor de reunirse, de estar en armonía, de aceptar al talento que tiene el otro, aunque es una competencia entre nosotros. Yo quisiera cantar un poquito mejor que tú, pero todo es sano, se hace en esa voluntad de que todo el mundo aprenda, crezca, y la familia, y la población que recibe esta propuesta, por supuesto, lo siente. Ayer yo veí en el concierto que hizo la colmenita, la presentación que hizo la colmenita, nos dábamos cuenta de una cosa. Ellos llegaron, se sentaron en el piso, compartieron con la gente que llegaba, y ellos no estaban así, sintiéndose que son los mejores de aquí, y yo soy diferente al niño que está ahí abajo. Eso es un valor que tú le transmites como profesora a los niños, que ellos se tienen que sentir parte de un todo, no eres mejor que nadie, y eso también se recibe, porque esa alegría de llegar con tu impronta al pueblo, con tu arte, con tu talento, pero también con ese talento que hay en el corazón de ser buena gente. Bien, bueno, y antes de conversar con mi próximo invitado, yo le propongo hacer nuestra primera pausa televisiva, y vamos a disfrutar de nuestra primera sección en nuestra revista de verano. Nos vamos a acercar hasta el municipio de Campechuela, y en Veraneando, que es el nombre que le da título a nuestra primera sección, vamos a conocer cuáles son las opciones que tienen los campescholenses durante los meses de julio y agosto.